Sábado 4 de mayo del 2019 nos encontramos en Los Teques, en un reconocido supermercado de la zona y estos son los precios que se están manejando actualmente. Tras el aumento de sueldo decretado por el 1 de mayo, habitantes denuncian especulación en todos los productos y servicios. Tras el aumento de sueldo decretado por el 1 de mayo. Tras el aumento de sueldo decretado por el 1 de mayo.